Sus calles son empinadas, las casas tienen grandes jardines y en los parques niños y jóvenes disfrutan de las vacaciones y el sol de la mañana. Su acceso principal es la avenida Brasil, en la que constantemente se ven gran cantidad de autos. Y en la zona residencial todo luce ordenado, silencioso y ocasionalmente se ve alguien caminando por la acera. Hay menos cantidad de autos, las calles suelen estar vacías y hay un detalle muy especial que llama la atención. En plena luz del día hay un guardia de seguridad en cada cuadro. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chris. Espero estén todos muy bien el día de ahora. Sean bienvenidos a recorriendo una zona exclusiva aquí en la ciudad de Quito. Y el día de ahora me encuentro en el Quito Tenis, amigos. Esta es la zona más exclusiva que había en Quito antes de que nazca Cumbaya y bueno, otros lugares que hay en los valles actualmente. Muchas personas me pidieron ya este video. Gracias por la acogida con todos los videos de Recorriendo Zonas Exclusivas. Te voy a contar también un poco de Villa Regina, que es lo más exclusivo que te puede ofrecer este sector. Aquí no llega el transporte público. Suscríbanse al canal si es la primera vez que llegan y ayúdenme con un me gusta. Vamos a ver qué tal este recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo muy interesante que hay que resaltar de este bello lugar es que es un barrio muy silencioso y tiene unos parques muy bonitos. Esto es lo más exclusivo, lo más lujoso que te puede ofrecer el sector del Quito Tenis. Villa Regina. Amigos, bueno, yo para hacer este tipo de segmentos investigo un poco. No es que yo creo que este tipo de lugares son exclusivos y simplemente vengo a hacer. Si ustedes se meten a Googlear y ponen lugares exclusivos de la ciudad de Quito, les van a salir algunos lugares que yo ya he visitado y próximamente estaré visitando también. Antes de que Cumbaya tuviera tanta acogida como la tiene el día de ahora, esta era la zona más exclusiva que tú puedes encontrar en la zona norte, en la zona sur y en la zona centro de Quito. Y Villa Regina es la zona más exclusiva que tiene el Quito Tenis. Amigos, aquí hay incluso departamentos. Yo estuve investigando y si es que alguien puede decirme lo contrario o confirmarme, en este lugar yo he sabido que hay lofts, departamentos de hasta un millón de dólares, que fueron los más costosos antes del nacimiento de Cumbaya y todas sus hermanas parroquias como son Tumbaco y Puenbo, obviamente, ¿no? Pero este es el sector más popular. Yo no sé si es que ha perdido popularidad con el tiempo a raíz del nacimiento de los valles o sigue manteniéndose como una zona exclusiva, la más exclusiva de la ciudad del norte y centro de Quito. Yo creía que sí. Un dato muy peculiar también es que aquí en el Quito Tenis no llega a la línea de transporte público y tampoco tiene centro de salud. De lo que yo estuve investigando, las personas hacen directamente sus compras, en este caso también en los centros comerciales, ya que no tienes tampoco muchas tiendas por acá. Yo les he demostrado ya en el recorrido y solo ven departamentos, casas, también hay oficinas y sí, es un lugar muy bonito realmente. Me imagino que alguna vez has venido por acá o si eres una persona de provincia, seguramente no conocías de este lugar. Y también algo muy interesante es que aquí, al lado de Villa Regina, al lado también está el Country Club de este lugar, que es un lugar donde solo pueden ingresar los socios, ¿no? Aquí una membresía puede estarte costando desde los 20 mil dólares. Entonces, si es que las personas del sector son miembros del club, pueden ingresar, como en otros lugares que ya les he ido mostrando. Ahí quiero yo corregirles, no es que pueden ingresar por el simple hecho de que forman parte del sector, sino que tienes que tener o comprarte una membresía y ahí poder ingresar a estos lugares. Pero, ¿qué les parece, amigos? Súper, súper bonito, la verdad. Música 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 Realmente nosotros no tenemos mucho que envidiarle a varios sectores de aquí en Quito. Todos sus sectores son muy bonitos, la verdad. En lo personal a mí me agradan todos, unos más que otros, obviamente. Pero también quiero resaltar algo, ¿no? Que he visto en muchos de los sectores que ya he recorrido, es de ese cableado feo que está siempre en todas las cuadras, en todos los postes. ¿Deberían como que reorganizar eso, no les parece? Porque sí daña un poco las fachadas de los sectores y las fachadas de las viviendas. Dame un humilde opinión. Vamos a seguir viendo, amigos, qué más nos ofrece este sector. Música 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 Música